hello buenas noches quien está por ahí hola hola buenas noches mi gente hermosa su artista conectándose de sorpresa la verdad es que no sabía si conectarme o no pero pero bueno me dieron ganas de saludarlos durante todo el día les estuve mandando un montón de cosas y un montón de fotos y de historias por mis redes sociales y bueno ya no me aguanté las ganas de saludarlos a ver a ver pérdeme 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 hola a todos hola a todos hola a todos ahí vieron la foto de mamá hola a todos hola a todos y aquí está dios mío chiarita de enfadosa que sólo ve que le hablo a la cámara y que le hablo al celular y se pone como loca la verdad como están gracias por a todos los que se están se están se están se están conectando como están bonita noche de lunes bonito inicio de semana para todos esos ruidos rados es que hará ya saben es es mi mi snauser mi perrita no le hagan mucho caso pero se pone medio loca medio enfadosa como están quise pasar a saludarlos a desearles una bonita noche y a compartirles que ya salió en mi canal de youtube otra canción una canción que se llama y qué tal si si esa canción es de mis favoritas del disco la verdad es de mis favoritas esa canción no la hice yo es de un gran amigo mío que se llama rosario navarrete un compositor tremendo que bueno ya está colocando muchos muchos temas yo desde que escuché esa canción desde que escuché esa canción dije yo no sé cómo le vamos a hacer pero yo quiero grabar esa canción afortunadamente el universo fue el universo nos escuchó y y pues mira se grabó el tema quedó padrísimo a mí me encantó de hecho se grabaron dos temas pero bueno por cuestiones de que no podíamos tener un disco con 20 canciones tuvimos tuvimos que quitar tuvimos que quitar varias entonces ahí se fue la otra de rosario que se llama la dama es una canción también muy bonita pero bueno seguramente va a salir en el siguiente disco de banda ya llevamos un montón de canciones en el canal de youtube un montón así que espero que las estén viendo todas que las estén escuchando todas que ya tengan su disco ya lo puede acuérdense que ya lo pueden comprar en todas las plataformas digitales ya pueden comprarlo en en deezer en amazon en itunes en spotify en híjole cuál otra cuál otra bueno y son un montón son un montón la verdad y bueno pues estoy estoy muy contenta porque ya ya se está distribuyendo de manera física en eeuu bajo pedido eso sí bajo pedido todavía si ustedes entran a las a las redes de de cintas acuario si ustedes entran a las a las redes de cintas acuario a la página oficial perdón es que estoy aquí contestando mandando saluditos si ustedes entran a la página oficial de cintas acuario ahí va a aparecer el enlace para que ordenen mi disco de amores y canallas quién está por ahí quién está por ahí cómo están hola gustavo guillermo calderón cena hola 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 me pone una manita me encantan esas nuevas esas nuevos este cómo se llaman emojis me encantan porque cada día son más reales gustavo leiva hola súper súper bien estoy cansada la verdad es que ya ya estoy aquí acostadita viendo la tele pero bueno quise pasar a saludarlos estoy súper bien gustavo tú cómo estás juan félix hola hola quién más quién más anda por ahí juan carlos sí 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 dice juan carlos felicidades ángela y saludos a rosario navarrete claro rosario es un gran amigo de verdad es un gran amigo mío yo creo que cuando yo lo conocí que fue en el concurso 2016 en expo compositores hicimos hicimos clic hicimos tuvimos mucha química y somos muy muy amigos tenemos maneras similares de mirar la vida y bueno él la primera vez que fui yo a culiacán a verlo de los arreglos de mi disco de banda rosario rosario que es de ahí me atendió increíble y mientras íbamos en el carro el bien listo me puso tres canciones escritas por él que me encantaron me encantaron dije yo las tengo que grabar mira se dio afortunadamente se grabaron y así es juan carlos ya ya está y juan carlos nos vemos en la próxima expo e nos vemos el 10 y 11 de octubre en ciudad de méxico gran hotel para la expo que se va a poner buenísima michael michelle o michael como es michelle vaquero hola 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 de saludos josé maga es magaña verdad saludos hasta colima claro que sí manuel dena saludos hasta guamuchin claro que sí un saludo hasta allá saben que se siente bien bonito los contactos que yo tenía hace dos años en facebook eran como de guadalajara y de no más allá de cuatro cuadras a la red el hecho de que ya me manden saludos mira nada más desde caracas venezuela un besote hasta ya que andamos haciendo en caracas venezuela dios mío saludos desde zacatecas saludos hasta zacatecas quien más quien más quien más quien más a ver comentenme yo sé que me conecto muy poco y menos en esta situación así de relax total dejen que me vean los de la oficina y van a decir ángela qué onda con el glamour qué onda con no no hombre soy una persona normal y paso a saludarlos normalmente michelle ok como suena súper michelle quién más anda por ahí ahí está claudia alejandra hola claudia ya estás de regreso yo sé de alguien que te extraña morir espero que ya estés de regreso para que ya deje de sufrir quién más quién más está quién más está desde que a ver es christi rodas desde guate desde donde guate guatemala será guatemala hermosa cómo están por allá estoy ahorita estaba viendo las noticias que dieron alerta de esta onda terrible que pasó con el volcán qué cosa tan fea de verdad un abrazo para toda la gente guatemala y lo que podamos pues ahora sí que lo que podamos ayudar ojalá ojalá podamos hacer algo por por la gente de guatemala que la está pasando realmente mal a ver juanflex me gustó mucho te viste muy bonita con tu guitarra cantando descalza ah caray espérame no sé de qué estamos hablando cuando fue eso cuando fue eso a ver cuéntame cantando descalza la verdad me encanta estar descalza me encanta andar descalza entonces pues no sé no sé a qué momento te refieras me encanta andar descalza yo sé que no es así como obviamente no en todos lados en lugares como muy controlados muy cerrados pero me fascina aaron escobedo nos vemos en la expo claro que sí aaron sí 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 este creo que tenemos hasta foto no aaron a ver si mal no si no me falla la memoria creo que tenemos hasta foto nos vemos en la expo saludos hasta washington vamos a andar por allá sé perfecto quién eres sé perfecto quién eres este pero pues por obvias razones vamos a estar en washington parece que hay algunas fechas confirmadas por allá para que estés súper pendientes y ojalá nos podamos ver ojalá nos podamos encontrar parece que sí vamos a estar allá cantando armando lópez barrera saludos claro por el buen rafa por el buen rafa montiel rafa montiel es es mi public relacionista y es bueno una de las personas clave en mi entrada como artista exclusiva a expo compositor el mando un saludo si de esta transmisión es un elemento indispensable en mi equipo de trabajo claro que sí armando y armando espero que eres compositor armando o como nos conocimos por medio de rafa porque rafa me presenta compositores me presenta periodistas me presenta mucha gente dios mío vean esto ya ya perdimos el glamour ya perdimos el glamour ahora sí no se crean que tengo tengo como piojos o una cosa rara acuérdense que que hace días me fui a poner estas maravillosas extensiones y de repente es un poquito incómodo pero bueno seguimos Manuel Rodríguez que amarillo saludos afectuosos de Coyoacán gentil a mí un besote hasta Coyoacán oigan ya tengo mucho que no voy a a México ya ya me urge ir a México a ver cómo están no más que no tiemble por favor porque porque no sé cómo vaya yo a reaccionar este saludos 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 a todos déjenme le voy bajando aquí para darle saludos a todos Fernando hola Fernando Mancilla hola hola un besote qué más está por ahí claro que no no todo es trabajo y dinero no definitivamente no todo es eso y sí me doy me doy mis escapaditas de repente hoy fíjense que estaba platicando les cuento yo saben que yo soy bien chismosa con ustedes hoy estaba platicando con con el equipo de que nos ayuda al manejo de redes y me decían oye eres una ingrata casi no platicas con tu gente de Facebook y dije no pues vamos a cambiar eso a partir de hoy vamos a cambiar eso hola Francia Claudia saludos que hace mucho frío por allá estás en Chile verdad este ya 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 y aparte nos vamos a ver muy pronto porque vamos a hacer un viajecito qué cosa más grande diría Luis Ponce hola Juan Carlos hola hola le apreté Juan Carlos te juro que no es no fue intencional le apreté y estoy a punto de sacarte de la conversación este pero no fue intencional algo me hace de deber canijo algo me hace de ver hay fotos en tu presentación con tu guitarra descalza dios mío cuál cuál habrá sido de verdad te lo juro te lo juro Juan Félix que no me acuerdo ah ya 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 sé ya sé cuál ya sé cuál donde tengo el cabello cortito verdad traigo el cabello súper cortito y atrás dice euforia ya sé a cuál te refieres eso fue en dónde fue esperen dios mío no me acuerdo dónde fue fue en eeuu pero no me acuerdo exactamente dónde fue vean esta desmemoriada fuimos a una presentación bueno ahorita me auxilian mi equipo y me dicen dónde fue sí te digo me encanta estar descalza y a la public relacionista que trabajaba conmigo en ese momento me me dijo que que oye por qué no sales descalza y dije pues vámonos y salí descalza y así me conocieron muchos medios de eeuu ángela veró la muchacha que salió descalza este en esta vida hay que arriesgarse a todo y hay que hacer todo lo que nos 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 mueva a ser diferentes así que lo hicimos y y pues sí sí despertó cierta cierto morbo por llamarle de alguna manera cuando voy a colima cuando me inviten jose magaña cuando me inviten yo voy feliz 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 a colima quiero visitar obviamente ustedes saben que yo estoy en guadalajara quiero visitar todos los alrededores cantando de preferencia haciendo presentaciones haciendo shows pero también los alrededores de mi tierra de jalisco y después pues irnos expandiendo que ya estamos sonando en varias estaciones de radio ya estamos sonando en irapuato estamos sonando en veracruz estamos sonando en dónde más me pasaron una lista ya saben que yo soy súper mala para memorizar pero pero ya estamos ya estamos esperemos que pronto gracias a que nos estén tocando en esas estaciones empecemos empiecen a salir presentaciones armando promotor artístico súper 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 sí ya decía yo que rafa rafa me presenta por lo regular gente del medio entonces pues un gusto un gustazo que más está por ahí a ver que más está por ahí bonita noche bonita noche bonita noche bonita noche pepe samudio saludos aron fíjate aron que los temas se los puedes los puedes mandar a directamente a la gente de expo compositores sale por el momento yo solamente estoy grabando temas editados en expo compositores es una cuestión ahí de papeles vamos a llamarlo y de pantalón largo entonces todos los temas que que me han ofrecido para que los grave hay que mandar los primeros expo compositores en expo pues todo el equipo los los analiza y pues ya toman la decisión si firman los temas y entonces pues ya me los hacen llegar y los escuchamos y vemos siempre y cuando tengamos una producción discográfica en puerta ahorita acabamos de sacar el disco de banda y estamos como en pausa porque se viene el disco ranchero también y ya están los temas seleccionados después se viene un disco en homenaje a Jenny cantando canciones de Jenny entonces es otro disco completo y parece que hay otro esperando entonces todavía nos cuelga pero no te cierres a que sea yo Aaron hay muchísimos enlaces que tiene expo compositores entonces en cualquier en cualquier proyecto con cualquier artista puedes quedar no te cierres a esa posibilidad no tiene que ser ángela para que tus temas salgan a la luz te lo paso como dato mándale los temas a la gente expo compositores y ellos te los los les hacen la valoración sale que más está por ahí a ver entran y se van que más está que más está que más está los quiero saludar a todos esta noche ánimo Claudia ánimo ánimo ya el frío solamente es por unos cuantos días te esperamos acá en la frontera de México y nos vemos pronto 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 Juan Félix Jiménez exacto Juan Carlos porque lloras foco foco quien más está por ahí a ver a ver a ver a ver Javi Chávez gracias Javi un saludote un abrazo hasta allá eh Juan Félix a mí también es cómodo me perdí Félix no sé a qué te refieres así es el que no arriesgan a lo de los a los de los pies este descalzos sonó a canción de Shakira eh sí pues mira más que más que arriesgar y ganar es disfrutar lo que haces es disfrutar lo que haces y y bueno de repente ser irreverente y ser irrazonable es bastante divertido entonces me quito los zapatos y lo hacemos obviamente siempre dentro de la prudencia no si yo hubiera visto que de plano no se debía salir así pues no no lo hubiera hecho eh que más está Marco Hernández Herrera hola hello un abrazote con Félix que pases bonita bonita noche eh un abrazote y bueno pues gracias por seguirme gracias por estar pendiente de mi trabajo y de mis fotos y de lo que hago hasta que salí descalza te fijaste de verdad que qué qué bonito que se estén fijando en todos los detalles ya está apartado está apartado el 7 de julio no andes diciendo eso por aquí porque entonces voy a invitar a toda la gente a tu boda sale gracias Juan Félix gracias gracias primeramente Dios y con el apoyo de ustedes nos va a ir muy bien nos va a ir muy bien Alejandra Mendoza le encantan mis canciones muchas gracias Alejandra muchas gracias eh híjole ojalá esté suscrita a mi canal de YouTube donde estamos sacando muchas muchas canciones que por cierto oigan no solamente estamos subiendo canciones mías sale canciones del disco estoy subiendo covers rancheros estamos subiendo covers acústicos hoy subimos un cover de una banda que de la banda MS específicamente que espero que les guste lo hice con mucho cariño y bueno así vamos a estar subiendo mucho 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 material para que ustedes pues cuando entren a mi canal estén estén contentos con lo que ven quien más está por ahí a bears a bears saludos saludos jose saludos saludos pepe samudio claro que sí pepe nos vemos en expo compositores eres compositor ya mandaste tus canciones pepe ya mandaste tus canciones al concurso que no se te olvide un beso javi un beso un beso javi chávez claro que sí juan felix no fíjate que que si soy tímida depende 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 no 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 es que me río porque les tengo una sorpresa que yo creo que si crees que soy tímida se te va a quitar esa esa impresión juan felix la verdad este tengo una sorpresota de verdad de verdad espérenla eh soy tímida yo creo que depende de la situación depende de las personas con las que esté con ustedes claro que no trato de ser lo menos lo más abierta posible para que para que ustedes me conozcan tal como soy sin sin tapujos miren aquí estoy acostadota en la cama ya casi despeinada no 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 ahorita ahorita soy yo este procuro no procuro no ser tan cerrada con ustedes que más que más que más que más está por ahí a ver a ver pregúntenme salúdenme a donde quieren que les mande besos saludos que le levante la mano el que ya tenga quien ya compró el disco por plataformas digitales a ver así es Juan Félix hay que disfrutar bendiciones y todo el éxito eres compositor también ir ahí espero verte en expo compositores expo compositores eh eh foco Juan Carlos quien más está quien más está jose ángel jackson hola jose ángel perdón aquí estoy aquí voy voy bajando voy bajando voy bajando jose ángel jackson te enseño a cantar fíjate, José Ángel que ya estoy hace ratito alguien me preguntó que si seguía dando clases de canto por aquí, porque les publiqué un videito de que hoy fui a dar clases de canto en realidad ya estoy dando muy pocas clases de canto bendito sea Dios, ustedes pronto se enterarán que la agenda se está llenando y pues prácticamente ya me está siendo imposible dar clases, pero con todo gusto te doy algunos tips para cantar ¿quién más? el video del que hablo ¿a cuál? ¿al de al del cover de banda MS o a cuál? ese va a salir el domingo, ¿sale? ese va a salir el domingo, pero ya está ahí para que estén prevenidos hoy salió el de ¿y qué tal Sisi? esta noche tú te olvidas de todo eso y te atreves a meterte a perderte entre mis huesos ¿y qué tal Sisi? de mi amigo Rosario Navarrete para que la chequen en mi canal oficial de YouTube ¿quién más está? Alejandra Alejandra Mendoza manda saludos a mi esposo Eduardo Rubalcaba claro que sí, un saludo un besote a Eduardo Rubalcaba gracias, gracias Pepe Samudio manda tus temas Pepe manda tus temas de verdad híjole mira uno nunca sabe uno nunca sabe lo que pueda ocurrir mírame a mí uno nunca sabe yo los mandé a última hora y ve dónde estoy bendito sea Dios con muchas presentaciones en puerta ya con temas colocados en fin sí, Juan Carlos sí, Juan Carlos incluyeron un tema de Adriana de Adriana Santiago y de Rosa Imelda ahí está ahí está se llama del 1 al 10 muy bonito tema ahí está ahí está incluido en el disco José Ángel Jackson hola otra vez José Ángel estás dormido José Ángel ¿qué más está por ahí? a ver ya los aburrí ya me voy ya les doy su besito de buenas noches quiero aprender últimamente me han gustado mucho Pedro Infante Jorge Negrete claro claro, claro, claro son grandes grandes intérpretes de música de música mexicana así que pues ánimo ánimo, ánimo igual escríbeme por 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 Messenger y te doy algunos tips para cantar Alberto Alcalá eres el Alberto Alcalá que estoy pensando ¿por qué te sacó el chat? yo no te saqué amiguito si eres el Alberto Alcalá déjame ver la foto a ver eres el Alberto Alcalá de no me saludaste me viste en el pasillo de televisión y no me saludaste ¿cómo estás amiguito? ya te extraño ¿eh? ya ya José Ángel Jackson canta la de mi cariño ¿cómo va la de mi cariño? fíjate no me la sé Jackson no me la sé no me la sé la de mi cariño de Pedro Infante no me la sé no me la sé ¿quién más está por ahí? sí hola Alberto ¿cómo están? oigan Alberto Alcalá que se acaba de conectar déjenle expreso es un gran amigo un gran amigo yo lo estimo mucho no se me ha hecho no se me ha hecho que trabajemos juntos pero se me hace que pronto Alberto así que hay que echarnos una llamadita hay que echarnos una llamadita este señor fue el responsable por meter su cuchara de que yo me presentara en el encuentro internacional del mariachi hace dos años él fue el que fungió como mi defensor y o mi representante pues y pues ahí estuve en el encuentro internacional del mariachi que por cierto ya se confirmó la fecha aquí en Guadalajara ustedes lo saben y si no yo les platico el encuentro internacional del mariachi 24 de agosto Ángela Veró pabellón cultural totalmente gratis frente al teatro de Goyado en Plaza Liberación con mariachi en vivo vestida de charra como debe ser para que vayan 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 obviamente vamos a grabar todo va a venir mi querido Luis Ponce hasta Guadalajara a grabar todo y les vamos a tener mucho 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 material mi cariñito no me la sé José Ángela la verdad es que si la he escuchado pero no me la sé te mentiría te mentiría te mentiría si te digo que me la sé y luego la empiezo a cantar y la riego pues no ¿verdad? pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras ¿y qué? y toda mi amargura no me acuerdo que sigue fíjense que esas canciones tengo literal 100 años sin cantarlas tengo muchísimos sin cantarlas hola Omar hola hola maldita sea tu suerte no Jackson no reniegues de tu suerte ¿sabes? la suerte no existe todo depende de ti solo de ti ¿quién más está? a ver está muy calladito se me hace que ya me voy 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 fíjate que por eso me pusieron Ángela no te creas no te creas muchas gracias por tus comentarios Javi muchas gracias ¿quién más está por ahí? claro que sí Alberto te mando un whats 2 3 4 este entre hoy y mañana yo creo que ahorita tú no te dormes temprano en un ratito te mando un whatsapp amiguito para ponernos de acuerdo a ver qué hacemos oye ya así se llama la canción gracias 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 amiguito no puede ser Gilbert Álvarez déjenles cuento él fue mi compañero no espero no estarme equivocando estoy viendo la foto él fue mi compañero yo estudié una carrera que se llama cultura física y deporte y bueno tengo muy buenos amigos de esa experiencia hasta que se me metió la loquera dedicarme de lleno a la música y M aquí pero esos buenos amigos siguen siguen ahí bueno como que veo que ya se están desconectando como que veo que ya ya se me metió así que voy a pasar a despedirme acuérdense de visitar mi canal de youtube acaba de salir otra canción de mi disco creo que ya faltan si mal no recuerdo faltan dos faltan dos canciones del disco por salir en el canal de youtube y seguimos sacando cover seguimos sacando blog se nos viene el blog se nos vienen muchas cosas muchas muchas cosas para que estén pendientes de mi canal de youtube ya pueden entrar a mi página oficial angelavero.com ya pueden entrar a mi instagram angelavero oficial así pegado angelavero oficial una sola o angelavero oficial y en twitter ya cambiamos twitter y ahora es angelavero guión bajo sale angelavero guión bajo para que la encuentren mucho más fácil porque era un rollote angelavero oficial con doble f entonces angelavero guión bajo ahí ahí me encuentran eh quien más está quien más quien más quien más quien más ya me voy ya me voy yo espero ya pronto poderles compartir mi nuevo videoclip te pago y te vas hacia el corte y bueno poder platicarles más y más y más ya se me están quedando dormidos así que les mando un besote de buenas noches pásenla increíble esta noche sueñen mucho mañana trabajen duro para alcanzar sus sueños y nos vemos cuando quieren que me conecte cuando quieren a ver a ver a ver perdón 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 me regreso porque luego se conectan y no roce roce así se pronuncia roce ochoa hola hola saluditos alejandra mendoza hola vero ya encontré una canción que consiste hace mucho apenas si volvemos a encontrarnos que compuse hace mucho se llama cuando la canción que me estás diciendo se llama cuando apenas si volvemos a encontrarnos y ya siento el cuerpo muerto y digo muerto porque apesta los recuerdos al deseo que exudaba y hoy el frío se me palpa por tu escarcha luego me convierto en casi nada nada por pintar tu cara como el todo de mis ojos y tu boca como agua tu desierto mi esperanza y mira sigo siendo nada dices que me quieres y me quieres cuando callas callas como quieres los quejidos de mi alma con lo hueco de un te amo entre los poros que te extrañen como duele no ser yo la que transforme tu mirada no sé ha sido más alta la canté que tal se llama cuando gracias que bueno que la tienes y porque la tienes como es que la tienes si hace si creo que esa canción no salió en disco como la conseguiste ya me intrigaste buenas noches Gilbert buenas noches no quiero equivocarme y decir un nombre 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 que esté equivocado pero ya sé quién eres empieza con A ¿verdad? saludotes saludotes que pases bonita noche bonita noche gracias Javi bonita noche cuídate mucho adiós José Ángel un besote José Luis Soria saludos cuando pueda avisa que aviso que corazón que me voy a conectar sale yo les aviso gracias Alejandra si es una es una gran canción fíjate que esa no la he podido grabar no la he podido grabar porque está muy larga la canción entonces necesito arreglarla para poderla para poderla grabar Alejandra pero ¿quién es tu hermano? a ver ya me intrigaste ¿quién más está por ahí? Yamile te adoro te adoro Yamile que hacían este híjole Yamile es que hasta que duerme la luna es otra canción ¿cómo empieza? no me acuerdo ni cómo empieza es otra canción muy padre que tiene 80 versiones Yamile quiero que sepas ha sido tal mi afán por sacarla a la luz que ya tiene como 80 versiones te prometo que la voy a sacar voy a hacer un acústico y lo voy a subir a a a youtube palabra de Ángela Veró te lo prometo te lo prometo está buenísimo ¿cómo estás hermosa? ya tenía mucho tiempo sin saber de ti claro que sí José Luis prometo avisar híjole es que lo prometo y no ¿sabes por qué? porque realmente es poco el tiempo que tengo muy poco el tiempo que tengo ahorita tengo mucho aquí estoy aquí estoy acostada luchando con las extensiones de cabello platicando con ustedes pero claro voy a voy a voy a voy a procurar avisarles óyeme José Luis pero estoy martes y viernes en transmisión por youtube estoy en transmisión por youtube martes y viernes a las 9 y media de la noche ahí les canto les platico cotorreamos un ratote así que para que te des una vueltecita José Luis por fin suscríbete a mi canal Ángela Veró tiene el logotipo de mi nuevo disco ahí te puedes conectar y listo te suscribes y te van a llegar los avisos de que estoy en transmisión martes y viernes 9 y media no ya quisieras a mí que la primera versión no está tan padre pero pero te va a encantar la que sigue vas a ver deja que deja que salga la luna deja que se meta el sol deja que salga la noche pa' que empiece nuestro amor deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas corazón yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das y sé y sé que noche va creciendo más y más y sé que noche con noche va creciendo más y más deja que salga la luna ahí está deja que salga la luna es una canción con falsete que hay que agarrarla en buen tono para poder dar el falsete ¿verdad? como yo comprenderé ¿verdad? pues tú dirás cuando nos vemos y te recuerdo cómo empieza pues mujer te estás viendo lenta mujer muy muy lenta pero sí nos vemos nos vemos Yami de verdad nos vemos porque tengo un montón de canciones que te van a encantar José Luis gracias José Luis a todos y no nomás a José Luis a todos los que estén viendo esta transmisión que no se han suscrito a mi canal de YouTube Ángela suscríbanse ahí platicamos aparte que les chismeo de todo lo que no les debo de chismear según mi oficina y según mi equipo Ángela que no digas esto a mí me vale yo quiero que ustedes se enteren de todas las loqueras en las que ando metida de todas las aventuras por las que paso porque ustedes creen que esto es fácil no no lo es pero lo disfruto entonces ahí martes y viernes lo comparto con ustedes un montón de corazones de José Ángel Jackson gracias gracias por esos corazones que descanse Silver McCarty McCarty así se dice bonita noche te mando un beso descansa sueña con los angelitos papay bueno mis amores pues ya ya se me están yendo ya los estoy durmiendo ya me voy me voy a ponerme una una mascarilla para cuidar esta carita y bueno pues a dormir a dormir les mando un beso gracias por verme este ratito gracias por aguantarme este ratito cuídenseme mucho y pendientes porque les tengo muchas sorpresas se viene el videoclip el videoclip de te pago y te vas ¿vale? besotes amores que pasen bonita noche yo me despido los amo los quiero bye bye un beso